No se puede ya, cuando hay que vivir la situación Siento, si no es el agua, no es falta que ganó Y como no hay valor así, no gana mucha vida Se me deja Se me deja En cambio, en segundo y silencio, el sitio y el queja Conservando a un marco en la suya, como la tuya deja Oh, 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 oh Y me deja Oh, 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 oh Cuando yo me voy a jugar, la luna con el sol, y hoy me deja, y hoy me deja, y hoy me deja, y hoy me deja, y hoy me deja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!